Tum-tum-tum-tum Bueno, tomámoslo Tomámoslo ¿También el lugar? Ahí duele la cola en ese lugar No, en serio ¿Estás mucho tiempo sentado? Te lo digo por experiencia No hay que ver Yo por ejemplo, mirá che Tengo que andar subiendo, cada rato el chimpos se me cae No tengo culo En serio, cada rato es re molesto Ahora por ejemplo Lo que tenes que hacer es encontrar Están las notas Uy se me parece Y esta en cualquier lado Madre, vos no podes tener culo Yo tengo un culo re lindo encima Ah, es cierto es que te cansa Uy se me parece Se parece a mi Se parece a mi ¿En cualquier lado esta? Si, puede estar en los árboles Puede estar en un baño Puede estar así que fíjate Hay a veces que una Me acuerdo una nota que aparecía en un árbol gigante también Pero ando fijándote Y tratando lo posible De esquivar al bicho de mierda Que aparece Ya esta dando miedo El bicho generalmente tira señales Viste cuando se empieza a borronear la pantalla Bueno significa que el bicho esta cerca Es un árbol grande Es un árbol grande Tratá de darle vueltas y rodearlo A ver si encontrar alguna nota pegada Pero que ilumine bien el... Que ilumine bien el árbol Ahí hay algo Ahí, me apareció Con ahí Tienes que encontrar 8 Uy ese río que onda Y ese te avisa cuando la aparece el bicho Y ese te avisa cuando la aparece el bicho Y ese te avisa cuando la aparece el bicho Viste esa cosa Aquela es un árbol grande Pero ahí puede ser Y si ves que la patosa se ve borroneosa Cuadrejato Morre enseguida No pero lo viste Viene el árbol El bicho es como una cosa larga Negra Ah como una chota Por si lo llegaba a ver viste Pero yo hice nada grande No hay nada 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 Se encontró una en un árbol Así que la otra Debe estar en un auto En un baño Por ahí Se encontraba un puente Una casa o algo Que va a... Ya se casita Aquí hay una casa No, está cerrado ahí Está girando alguien Se casan todos 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 Se pasa que es un gordito Y eso que andas a mi Y eso que andas a mi Es el bicho Andate por otro lado Viste como empezó a hacer la pantalla Ahí está Viste como empezó a hacer la pantalla No lo vi Empezó como a ponerse en medida borrosa ¿Me vio o no me vio? Si Por eso está al frente tu Lo que tienes que hacer Es que no se te acerque al lado tuyo Eso es lo que tienes que hacer Que feo este feo No, no busques en los árboles Ya no hay más en los árboles Trata de buscar una casa Un baño Un puente Un auto Allá hay un banco Mirá Esto que Esto que Esto que Ah Eso es todo lo que antes Ahí está Mirá una cosa Ahí Ahí está Corré Porque entre más hojas Agarré más Posibilidad De que el bicho Si, pero me quedan los toques Cuando andas así no pasa nada La madre no miré a los costados No miré nunca a los costados No miré nunca a los costados Por eso flashe en una hoja ¿Donde? Antes No, no, pero no se dice Azul Así no ni te dice nada No me quedan los costados 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 A ver Aquí está A ver Un costado Ni te dice nada No me quedan los costados ¿Veis? correo ahora se puso un maintain la concha de la lola me pudo dañar cerca mano uy siempre sigue hacia adelante no se me acaba la batería acá mira mucho corre de hecho quiere decir que te apareció esta cerca no corre ni 2 km esta gruesa como un chaveizo cuando voy a ir para el hombre pueden armar cuando realmente es necesario díganme ustedes si ven algo si se ve un puente una casa un baño un auto o algo así eso sirve mucho pero para mi que esta rodeando no puedo ahí si derecho me metas ahí mejor si 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 creo que si si no encuentras nada porque esta dando vueltas si te pegaste mucho para el lado de los árboles ahí hacia mas para mi que lo mejor se como tipo un un poquito mas a la izquierda no a la izquierda la ves hay un puente si si ten cuidado el bicho si llega a aparecer antes tuyo si llega a aparecer hay una boca ahí la ves si mira una vez que te agarras te agarras te agarras y te viene de golpe a la derecha a la derecha ahí puede ser muy bien anda mas para la izquierda mierda mierda y a la derecha no te esta muriendo a la derecha 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 siempre fíjate por los costados si no tan asi corre 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 ah 5 5 5 5 3 5 5 5 5 6 6 6 6 6 7 6 7 6 7 7 ¡Suscríbete! 30 cifras 30 cifras ¿se invierten contra un salón furioso, se convierte en lorsque luchas de agoenza? 39 Entonces... Tan esperaba de sumar el giro 31 cifras 30, 30 cifras 1, 2, 1 ¡Suscríbete al canal!